Squad Boosters es un juego en el que necesitas monedas para progresar Y no tener monedas suficientes para comprar personajes puede llegar a ser un gran problema Por eso en el vídeo de hoy te enseñaré a cómo conseguir monedas en Squad Boosters Con el objetivo de progresar y subir el máximo número de niveles posibles Y para ello vamos a dividir este vídeo en tres partes La primera, cómo conseguir monedas rápido explicándoos todas las formas que tenemos en Squad Boosters de conseguir oro La segunda, en que nunca deberías gastar monedas ya que si las has conseguido no te renta desaprovecharlas Y la parte final de este vídeo y la más importante será explicando en qué deberéis gastar estas monedas Y pasamos con el primer punto donde espero que la mayoría ya sepáis esto pero entiendo que habrá mucha gente que no Como estáis viendo por aquí en pantalla cuando entráis en Squad Boosters Todos los personajes que tenéis en la lobby están justo colocados alrededor del mundo en el que estáis solo que uno de ellos brilla Fijaos en el destello que tiene este montapuerco es lo que quiere decir que tiene monedas al clicarle Por lo que deberás hacer tap en pantalla justo encima de este monta o del personaje en el que veas este brillo Para poder conseguirse, es verdad que es un número pequeño de monedas pero que viene bastante bien Esto nos dará normalmente entre 5 y 10 monedas y de hecho se resetea cada pocas horas Por lo que no olvides cada vez que entras al juego mirar si tiene algún personaje este brillo Y ya que estamos en la lobby aprovecho a deciros que también tenéis cada pocas horas un cofre justo en este sitio de aquí Donde al abrirlo no solo te podrá dar oro sino que también te podrá dar objetos o incluso personajes para poderlos evolucionar Aquí está diciendo como en mi caso me da varios personajes que sí que puedo evolucionar Con los que poder mejorar el viaje de Squad pero este punto será uno que veremos más adelante Antes pasamos con una de las formas más fáciles de conseguir oro y que de hecho nos da muchísimo oro Que es el pase de gemas Por aquí estáis viendo el pase inicial y esto hay mucha gente que no lo sabe ya que hay dos tipos distintos de pases Fuera de ese pase gratis y super pase que podemos comprar que eso claramente no entra en el vídeo Aclaro que si queréis tener la forma más fácil de conseguir monedas puedes ir a la tienda y comprártelas Con el código Rodri que por cierto tendréis disponible durante un mes a partir del día 29 el día que salga global este juego En caso de que alguien no lo sepa activarán el código de creador a prácticamente todo el mundo Por lo tanto podréis utilizar el código Rodri que lo agradecería un montón De hecho hasta qué punto si mucha gente utiliza el código Rodri una vez acabado este mes de prueba puede que nos lo den Habrá que verlo Como os iba diciendo hay que tener cuidado con esta confusión puesto que el pase inicial no tiene nada que ver con el pase de temporada El pase inicial son un total de 10 niveles donde claro que podemos conseguir o no Pero fijaos que al acabarlo tenemos este icono de aquí donde podemos volver a repetir el pase no es el pase inicial de nuevo Sino que este es un pase que tenemos tan solo una vez por cuenta y a partir de aquí cada 30 días se nos reseteará el pase de temporada Donde está claro que también sin comprarlo y tan solo en el apartado gratuito tenemos un montón de monedas Otra forma muy interesante de progresar en el juego ya no solo en el viaje de squad sino también consiguiendo monedas Puesto que cualquier progresión que tengamos en el juego que nos haga subir ese viaje de squad nos acabará dando monedas Tenemos este tipo de desafíos en este caso el desafío de Tara aunque estoy seguro de que iremos teniendo muchos más desafíos en el juego Como podéis observar he completado para este vídeo los 8 desafíos más el bonus extra Que para quien no lo sepa es un cofre épico que tenemos al desbloquear las 8 cartas de Tara Estas son todas las recompensas que podéis obtener de hecho el desafío creo que ya ha terminado Pero como os digo iremos teniendo cada varios días seguro muchos más desafíos que estoy seguro que nos darán ya sea consumibles o incluso oro Hablando de progresión en el juego pasamos con la parte más obvia y es que podemos hacer misiones No solo estas misiones aquí semanales que tenemos para poder completarlas y obtener un montón de oro Sino que también por completarlas todas nos van a dar cofres con las que poder conseguir personajes No solo eso también en la parte inferior izquierda de la pantalla tenemos ese libro donde podemos ver todos los desafíos que tenemos en el juego Más que desafíos que sería un poco lo que nos ofrece Tara serían más como misiones Ya que al ir completando misiones de este libro nos irán dando energía del portal con el que subir el viaje de squad Además todo este sistema de progresión nos llevará a acabar evolucionando personajes Con los que también podemos obtener esta energía del portal que irá directa al viaje de squad El viaje de squad para quien no lo sepa es lo que tenemos en la parte inferior izquierda de la pantalla Donde como veis por aquí también subiendo un montón de niveles podemos obtener muchísimo oro No solo eso también cofres, nuevos personajes que evolucionando vamos a poder subir incluso más niveles Y todo esto en bucle de forma que podamos obtener muchas más monedas Y ahora que sabemos cuáles son todas las formas de conseguir monedas en el juego Pasamos con el segundo punto, la segunda pregunta que es ¿En qué nunca deberías gastar monedas en squad boosters? Para ello comienzo resolviendo una duda que sé que tiene muchísima gente puesto que me la dejáis un montón de veces por comentarios Y es ¿Cuándo deberíais gastar monedas para no perder una racha? Entiendo que a muchos os habrá pasado de ir en una racha muy alta o incluso récord de rachas No querer perderla y gastar cantidades absurdas de monedas Quizá vas en una racha muy alta y te cuesta 7.000, 8.000 monedas no perder esa racha y pagas ese oro Esto claramente es un error puesto que con ese oro podrías aprovecharlo para conseguir muchísimos más personajes Además piensa en que puedes pagar esa racha y perderla en la partida siguiente Pero esto de las rachas lo completaremos en la tercera pregunta Antes pasamos con el segundo punto Que es nunca gastar monedas en las ofertas de la tienda de nuevos personajes Entiendo que a mucha gente le hará falta el médico De hecho soy una de esas personas 100.000 monedas por el médico Que es la oferta que nos ofrecen en la tienda Es una auténtica locura También sé que tenemos ofertas de personajes que no son especiales sino épicos Por 120.000 monedas Algo que de verdad os digo que no merece la pena comprar Entiendo que son personajes difíciles de conseguir puesto que no tenemos un camino Donde poder conseguir todos los personajes del juego Algo que realmente le haría falta a Squad Boosters Pero que entiendo que al depender de la suerte y de que esos personajes se salgan en confres Es fácil pensar que quizá pueda merecer la pena estas ofertas Pero de verdad os digo que no Y al igual que tenemos personajes de 100.000 o 120.000 monedas Tenemos ofertas de 25.000 monedas por 5 megas Y entiendo que este punto puede llegar a ser algo más polémico puesto que no es tan descabellado Dejarse 25.000 monedas por 5 megas Antes que 100.000 o 120.000 por nuevos personajes Pero yo aquí tengo que deciros que no merece la pena compraros 5 megas por 25.000 de oro Ya que no dejan de ser consumibles Algo que tú vas a utilizar en la partida y lo vas a gastar En caso de comprar directamente personajes que vas a poder evolucionar Esa evolución la vas a mantener de por vida en el juego El problema con los consumibles es que los pierdes una vez los utilizas Por lo tanto déjame decirte que si necesitas gastarte 25.000 monedas para ganar partidas Dependiendo de esos megas no es ni de cerca la mejor inversión Hablando de objetos que utilizas en partida pero que vas a perder una vez los utilices Pasamos con los consumibles que también se pueden comprar por monedas Estaréis viendo por aquí los packs de precios que tenemos Cada dado cuesta un total de 300 monedas que viene en un pack de 3 Tenemos las primeras llaves las menos chetadas entre comillas Que lo que hacen es darnos el siguiente cofre totalmente gratis Llaves que al igual que en todas vienen en packs y que cada una cuesta 500 monedas Las llaves épicas que no solo hacen que tu siguiente cofre sea gratis Sino que también sea sí o sí de categoría épica Que no cuestan 500 pero sí un pelín más 800 monedas cada llave Y la llave de fusión sin duda la más chetada del juego 1500 monedas es muchísimo cada llave Aquí sí que entiendo que al darte 3 personajes sin tan solo un cofre esté bastante más roto Pero por mucho que esté diciendo que esto está tan chetado Y que te puede rentar utilizarlo en partida Que te puede dar partidas directamente Por favor no gastéis monedas en consumibles Igual que en la tienda, igual que en personajes, igual que en megas Es algo que no merece la pena conseguir Y menos gastando estas cantidades de monedas Ahora que sois conscientes de que no debéis gastar monedas dentro de Squad Boosters Pasamos a la parte más importante del vídeo Pero antes quiero decirte que si te gusta el contenido de Squad Boosters Puedes suscribirte al canal y activar la campanita Para no perderte ninguno de los futuros vídeos Y ahora sí por fin pasamos con la tercera pregunta Que es en qué sí que debería gastar estas monedas Y para ello en el primer punto tenemos quizá algo un pelín polémico Puesto que hay mucha gente que no estará de acuerdo con esto Pero sí que creo que comprar directamente personajes de la tienda Ojo, que estés a punto de evolucionar Y que no sean tan caros como los personajes de 100.000 o 120.000 El poder comprarte quizá 20 montapuercos por 20.000 de oro Comprarte una buena cantidad de personajes comunes por menos de 10.000 monedas Son ofertas que no veo tan mal comprar Puesto que esto lo podemos comparar con obtener cofres Que es la otra forma de gastar monedas que tenemos en la tienda Como veis por aquí tenemos packs de cofres Que entiendo que es lo que muchísima gente compra Tickets que una vez te quedas sin ellos Porque sí, cada 3 horas tenemos un total de 3 tickets máximos que se recargan Y que una vez te sales del juego la siguiente vez que entres Los podrás tener rellenos para poder conseguir esos 3 cofres de nuevo El problema está en que cuando juegas 3 partidas te quedas sin cofre Y por ello tienes la opción de comprarlos en la tienda Opción que os tengo que decir que es para mí la mejor de todas Si tienes monedas y sobre todo para la gente que no tenga tantas La mejor inversión que podéis hacerlas de lejos es gastarlas en estos 3 tickets 6000 monedas, un total de 3 cofres Lo que hacen 2000 monedas por cada cofre Un precio que creo que está bastante bien No solo eso sino que además vas a disfrutar del juego Que parece que no pero es un punto muy importante El disfrutar del juego al que estás jugando Estás utilizando esas monedas para comprar cofres Con las que según como juegues la partida te van a tocar mejores o peores cosas Según la racha que tengas Y según lo bien que quedes en las partidas conseguirás más o menos personajes Por lo que si encima el juego se os da bien Esto os va a merecer muchísimo más la pena Y habiendo comentado las opciones que tenemos en la tienda También está la posibilidad de comprar racha Aquí entiendo que habrá opiniones bastante divididas con la racha Y por eso os dejo que comentéis que os parece este punto a vosotros Para mí creo que una racha de 5 es entre comillas fácil lograrla Y por lo tanto desde la primera partida racha de 2 hasta la racha de 5 Considero que no merece la pena pagar ese oro por muy poco que sea Ya que como digo son rachas que creo que puedes llegar a conseguir bastante fácil En mi caso si estoy teniendo una buena racha Y puedo dejarme esas monedas ya sea racha de 5, 6, 7 Que tampoco sea muy caro Puede que alguna que otra vez sí que me deje monedas en continuar esa racha Y más si creo que va a ser una racha bastante más alta Pero por favor nunca os dejéis miles de monedas 5.000, 8.000, 10.000 en rachas muy altas Puesto que lo mejor es volverla a empezar Llegar otra vez a la racha de 5 Y disfrutar de las mismas ventajas que tenías Pero sin haber perdido esas monedas Y si te ha servido esta guía no olvides suscribirte al canal Y te dejo por aquí mis 10 cambios necesarios ¿Qué le haría el global de Squad Boosters?